¿Qué es el nuevo equipo? Es un año lindo para nosotros y levantar esa copa que todas las aficiones se harán y nosotros esperamos. ¿Te sientes listo para ser el líder del equipo? Sí, siempre voy a estar listo para dar lo mejor de mí, cada vez que entre la cancha voy a darle 100%, cada vez que tenga la oportunidad de jugar voy a dar lo mejor de mí y esperemos ser un líder para el equipo y darle el ejemplo a todos los muchachos que han llegado a nuevo. Los fanáticos siempre hemos sido un adicto a tus goles, por alguna razón siempre el primero que hace los goles en el equipo ha sido Osvaldo Alonso, un mediocampista. ¿Qué te dice eso en control del equipo? No, tratar de seguir trabajando, si la oportunidad viene para anotar, anotar y nada, esperar que este año sea un año lindo personalmente para mí y para el equipo, tratar de anotar más goles que no lo he hecho nosotros años anteriores y nada, seguir trabajando como hasta ahora. ¿Después de cuatro años el inglés está mucho mejor? Sí, bastante, ya estoy más confiado, voy a darle un poquito mejor y ya puedo comunicarme con todos mis compañeros. ¿No te ha tocado jugar con esta camiseta todavía? No, este es el estreno, esta es la primera vez que la nos ponemos y no sé cuándo va a ser el primer juego. ¿Esta la van a ocupar el día sábado como para probar si realmente duran los 90 minutos? No sé, lo determinará la dirección cuál es la camisa que íbamos a utilizar, pero no sé cuál es la que nos toca. La que nos toca, bueno, será la que nos dé el triunfo. Bueno, buena suerte el día sábado entonces, esperamos verte de nuevo y ahí vamos todos conversando. ¿Te parece? Usted y nada, contento por siempre estar ahí siguiéndome.